¿Qué tal? Muy buenas. Bueno, estáis preguntándoos qué os estoy enseñando. Pues aquí tenemos un panel solar que está haciendo la función de alimentar una bomba de agua que tengo en un cubo, ahora os la enseño, en el que estoy haciendo purín de consuelda. Ahí lo tenéis. Ahí veis que está funcionando perfectamente y con eso me evito tener que removerla todos los días, porque bueno, está aireando y moviendo un poco el agua y bueno, pues también le proporciona, al romper la superficie del agua, pues le rompe esa superficie y crea burbujas y por lo tanto está metiendo también oxígeno en el agua y eso va a acelerar un poco más la descomposición de esta consuelda que nos va a servir pues de abono e incluso de insecticida. Ahora, ahí la tenéis. La botella la tengo porque adentro está la bomba y así pues no se llena de porquería y sigue funcionando todo el rato, porque si no se atascaría, se pegan las hojas a la bomba por la succión y bueno, no es bueno. Se acaba atascando y se para. Y aquí tenéis la consuelda. Y la tenéis que bueno, es muy importante tenerla en nuestro huerto porque bueno, las hojas la podemos incorporar como acolchado o la podemos incorporar a nuestro a nuestra compostera y nos va a aportar unos nutrientes muy interesantes en el huerto y como purín pues también lo vamos a utilizar como abono y si cogemos esa descomposición, pues cuando ya han pasado cuatro o cinco días, pues la podemos utilizar como un insecticida muy interesante. Es que está en flor ahora mismo. Ahí lo tenéis, a ver si enfoca y podéis ver las flores. Ahí lo tenéis. Pues ya habéis visto que bueno, podéis preparar el purín de ortigas, de consuelda, cualquier purín o macerado lo podéis hacer con una bomba muy económica. Es muy baratita. Yo la compré, no sé, me costaría unos 14 euros. No es muy potente, pero lo que sí hace es su función. Hay que colocarla en una zona donde le dé el sol. Si no recibe sol directo no funciona, pero bueno, yo lo tengo en una zona donde recibe bastante sol y por lo tanto, bueno, pues no tengo ningún problema. Y así me evito tener que estar todos los días removiendo, si me acuerdo, si no me acuerdo, si estoy, si no estoy. Es una forma muy sencilla y ya veis que funciona bastante bien. Es importante que el agua rompa un poco, el chorro del agua rompa la superficie, porque así nos va a proporcionar, como os comentaba antes, oxígeno. Y aquí veis la botella, ahí está la bomba, está dentro y no entra nada. Solo agua. Bueno, ahora se acaba de soltar. La bomba la tengo ahí. Tiene unas ventosas y la tengo pegada al cubo. Y lo único que hice fue abrir esta parte y con una goma, pues, conectada, pues, para que salga por el otro lado por un agujerito y así ahí no entra ningún descompuesto. Ya ves que es muy sencillo el invento. Bueno, pues ahora la vuelvo a enchufar y ya está. Pues nada, vídeo cortito. Un saludo de Juanjo desde Galicia, aquí en Diario de un Neno Labrego.